La Casa de Don Marcelino Hace muchos años los inmigrantes y que se fueron desarrollando en el territorio de la colonia Voy a proponer platos que... Yo digo nuevos, en realidad, claro, para mí no son nuevos son platos que tienen una historia, una tradición en mi tierra y bueno, los voy a traer, digamos, de vuelta a los paladares de la gente de colonia, de Jesús María, por supuesto y de cualquier otra persona que venga a probarlos La idea es recuperar casa de Marcelino Nanini y recuperar la historia de Don Marcelino que fue un personaje seguramente importantísimo por la historia de la colonia y de proporla, digamos, más en forma de una casa una verdadera casa familia de gringos digamos, más que en sí un restaurante así simple Acá tenemos varias piezas del lugar tenemos, bueno, una sala que está llegada un poco más al arte tenemos la pieza central esta pieza donde estamos ahora es probablemente una de las piezas más viejas entre las más viejas de la colonia y después tenemos la parte del patio afuera con un olivo que debe tener muchos años que el mismo Marcelino puso y así que bueno, acá hay mucha historia y que se funde con los sabores que se ha tocado ponerla en valor a la casa, ¿no? Sí, la verdad es que fue un gran trabajo pero una satisfacción también yo me quedé acá siguiendo la obra pero también trabajando y lo que se puede ver no es solo fruto de una dirección de la obra sino también un trabajo manual mío en muchos casos Bueno, nos puede encontrar todos los fines de semana el viernes a la noche el sábado al mediodía a la noche y el domingo al mediodía y o sea, no, por reservas al 51.80.99 el martes y el jueves el martes y el jueves